Un pedazo, con eso lo dice, solo me voy a caer esa hija Vamos a ver, con este ritmo, lo más rico Me desearé de tu corazón Con este ritmo, es que se muere en tu corazón Muérense todos, y muérense todos, muérense todos Y levanten los brazos Con este ritmo, se muere en tu corazón Nadie se puede, que nadie se me ha dado Con este ritmo, se muere en tu corazón Con este ritmo, en tu corazón A la mano del mundo, se muere en tu corazón Con este ritmo, se muere en tu corazón Con este ritmo, se muere en tu corazón Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Con este ritmo, se muere en tu corazón Corriendo por el corazón Habiendo por el duca, 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 duca la razón Con este ritmo, se muere en tu corazón Corriendo por el duca, 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 duca la razón ¡Eso! 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 ¿Y saben qué? ¿Quién? ¡Eso! Ya no lo tengo ¡Eso! ¡Eso! La niña muestra lo que quiere, la niña muestra 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 la niña ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Se va a cantar esta canción que se llama Espíritas de Rosa. Vamos a ver. Dice, aquí está su cariño. Ahí viene la cantante principal de la Orquesta Furi Tropical de Amor. Es Cucutla, mi padre. Y es un honor a la canción de la Orquesta Furi. Aquí está este. Ah, pues entonces, ese. ¡Ocarito! Pizarra, de la siguiente manera, compadre. ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí! ¡Picamos y sentimiento! ¡Un, dos, tres! ¡Picamos y sentimiento! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!